¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos a todas estas veces con las palmas arriba! ¡Suscríbete! ¡Ahora tengo que vivir sin ti! ¡No, no voy a llorar! ¡No, no voy a sufrir! ¡Yo no quiero pensar que un día fuiste mía! ¡Y ya no lo serás jamás! ¡Un poco de beso! ¡Un poco con las palmas arriba! ¡Va, va! ¡No, no voy a llorar! ¡Suélelo, Jonathan! ¡Viva! 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 No creas que porque no estás No sé si a mí me harán llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no voy a sufrir Yo, no quiero pensar Tú mía fuiste mía Tú mía fuiste mía Y ya no lo serás capaz No solo No, no voy a llorar ¡Wow! ¡Qué excelente! ¡Qué nivel realmente! Estamos ya a un mes de la final Y estamos ya...